En pocas palabras, Godzilla X-Kong es prácticamente la combinación perfecta entre Transformers de Michael Bay y Rápidos y Furiosos, solo que los protagonistas aquí son un montón de monos y reptiles. Aunque, pensándolo bien, en Rápidos y Furiosos también hay un montón de monos y reptiles. Godzilla X-Kong es una película 100% palomera en la cual ya sabes a lo que vas, monstruos gigantes dándose de macanazos, creando caos y destrucción en la pantalla grande sin mucho contexto ni trama compleja. La trama comienza justo después de la derrota de Mechagodzilla. Kong decide establecerse en la Tierra Hueca, sin embargo una misteriosa señal que viene de ese lugar preocupa a Gia y a su madre adoptiva Andrus. Mientras tanto, Kong descubre una tribu de simios gigantes liderada por el rey Scar, quien lo hiere en la mano con la ayuda de un antiguo titán reptil llamado Shimo. Andrus, Gia y todo el equipo deciden investigar la extraña señal, descubriendo la profecía sobre una antigua guerra entre el rey mono Scar y Godzilla. Kong regresa, pues ya curadito y equipado con un guante de batalla, a enfrentar a Godzilla en medio de las pirámides de Egipto, pero antes de que todo se salga de control, Mothra el titán llegará para mediar la pelea y pedir que unan fuerzas contra el despedado rey Scar y Shimo que se acercan al exterior de la Tierra para la batalla final. Y bueno, aquí viene la parte positiva. Si eres de los que disfrutan más las películas por los efectos especiales y la acción por encima de la trama, la neta es que ya la hiciste. Esta película no te va a dejar descansar. Todo el tiempo está sucediendo algo en pantalla. Los efectos especiales son algo exagerados, pero creo que no superan a los de las anteriores películas. La trama es sencilla y poco hay que saber, ya que visualmente, aunque estuviera en ruso, le vas a entender. La exageración es fundamental y si te gustan las películas de Transformers, aquí verás a Kong con una modificación que te va a hacer recordar a un personaje de la saga. Godzilla trae un color bastante coquetón, coquet pues, y por monstruos ni te preocupes, ya que habrá varios a lo largo de las casi dos horas. Hasta aquí creo que va a cumplir perfectamente las expectativas de cualquier cinéfilo dominguero que solo quiere ver una película o un espectáculo de luces, batallas sin pensar mucho o nada en absoluto sobre la trama. Sin embargo, para los fans más clavadones, te darás cuenta desde el trailer que Godzilla X-Kong es una película de fórmula hollywoodense con todos los estereotipos y clichés gringos que te puedes imaginar. Un equipo de personas que ya sabes, no son de lo más aptas, pero que por extrañas razones los van a dejar bajar al centro de la tierra para tratar de salvar al mundo. Un rey Kong que ya se ve medio traqueteado en la neta y que le tienen que poner ahí un guantecito de Transformer para poderlo reanimar. Un Pokémon gigante llamado Shimo que ni asusta, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Yo había visto cosas en internet de Shimo que se veían impresionantes, así un dragón y todo el rollo. Y ustedes ya lo verán para no decirles qué onda con este Pokémon gigante. Y claro, Godzilla, coquet, rosadito, para llamar la atención de los más peques primeramente. Y bueno, también hay una copia ahí de Ace Ventura, pero malograda. Aquí no hay tiempo para reflexionar, pensar o incluso poder digerir los momentos dramáticos de la película que la verdad hay muy pocos. Cada corte de escena es acción, 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 acción y más acción. Apenas te estás poniendo el calzón cuando ya te están poniendo el pantalón. ¡Diablos, señorita! Aquí el misterio se acabó. Desde el primer minuto los monstruos salen como pan caliente, uno tras otro sin hacerse del rogar. Ya te los presentamos en anteriores películas, pues bueno, órale. A lo que viniste, a ver macanazos y a echar rayos como si estuvieras jugando con tus juguetes de morrillo o tal vez incluso jugando un videojuego, ¿no? Más o menos es lo que yo sentí. Y aquí viene lo que yo considero el problema más grande de esta película, justamente, que es el CGI. Que a pesar de que en la mayor parte del presupuesto, pues según se basa en que estos monstruos se vean bien, yo los vi bastante rarones. No se sienten reales sus movimientos así de un lagarto o de un mono. No, me refiero a que no se siente que hay una integración orgánica con el entorno tampoco que hay y que presentan. Y eso lo vemos claramente cuando los monstruos interactúan con los humanos. Toda la película se siente hecha bajo pantallas verdes. Y no sé ustedes, pero yo sentí que las personas de fotografía ni siquiera se esforzaron realmente en hacer sentir a la audiencia que estábamos frente a una película de monstruos enormes. Sentí que no se aprecia el tamaño y la dimensión enorme de estos mastodontes y muchas veces parece una maquetilla ahí donde está llena de cosas que explotan y se destruyen al puro estilo de Michael Bay. Por favor, déjame un comentario si tú sentiste lo mismo de que no se aprecia esa grandeza de los monstruos. Todo lo contrario. Por ejemplo, la ganadora del Oscar, Gojira Minus One. Una película que se siente la inmersión. Esa es la palabra clave que se me andaba olvidando. Inmersión al hacernos creer que realmente hay ahí un lagartote gigante moviéndose entre las aguas y destruyendo media ciudad. Hay un sentimiento de peligro, de miedo, de incertidumbre en cada instante que pasa. Donde obviamente sabes que algo aterrador se está acercando, que va a pasar. Y por supuesto, pues la música juega un papel muy importante. La banda sonora en general, los efectos especiales hacen que Minus One sea una joyita de nuestros días. Y no solo eso. Gojira Minus One tiene una trama convincente a diferencia de esta película. Es una trama que realmente me pareció muy sólida y cruda. Que te puede hacer sentir un nudo en la garganta en varios momentos. Otro ejemplo, vámonos más lejos. Jurassic Park, caray, de 1993. Una película que tiene 30 años y que no importa cuántas veces la veas, sientes la integración de los dinosaurios con el mundo que nos están presentando a un grado de que cualquier niño todavía podría pensar que esa isla existe y que es real. ¿Cómo es posible que una película de hace 30 años nos haga sentir eso? Y Godzilla y Kong no parezca real. O sea, parezca un videojuego de última generación hecho con un real engine. Siendo francos, el CGI no se ve muy chido. Se ve antinatural. Y además, muchas de las batallas ni siquiera las vas a recordar. Porque pasan muy rápido. Los movimientos de cámara de Shaky Cam no te dejan apreciar realmente la batalla en general. Y hay muchos monstruos que solo están ahí de relleno y solo los vas a ver ahí por unos cuantos minutos. Además, no dejan que uno como espectador descifre nada. Todo el misterio de los jeroglíficos y otras cosillas te lo van a ir resolviendo los personajes humanos en palabras como si tacharan a la audiencia de tonta o retrasada, plagándonos de explicaciones insulsas y la neta superfluas. Y bueno, ya ni les digo de todas las poses y momentos patriotas que hacen estos cuates para sentir que este es un producto 100% norteamericano de fórmula. Esta película sin duda va a resultar muy entretenida si eres una persona menor de 18 años, creo yo. Pero para los más fans y cinéfilos no os va a quedar a deber muchísimo. Godzilla X-Kong se convirtió más en un Fast and Furious peleando por todo el mundo que una película de monstruos que sientas la vibra cuando ves estos titanes, ya que no se siente, ¿no? No se siente nada de eso. Todo es tan plasticoso y superfluo que puedes estar platicando con tus amigos, comiendo palomitas, ir al baño, ponerte al revés en la silla y de igual forma le vas a entender. Y ya sé que algunos van a decir, oye, pues ¿qué esperabas? Es una película de fantasía y de monstruos. Sí, ya sé, ¿no? Pero les recuerdo que hay muchas películas de mega monstruos que sí están bien hechas, como por ejemplo, pues posiblemente la primera de Titanes del Pacífico con Guillermo del Toro, o esta última que ya les mencioné muchas veces, Minus One. Ahora, si tú no tienes problemas con películas de fórmula, como Transformers, G.I. Joe, Capitana Marvel, y todas esas que abusan de los efectos especiales, pues sí o sí la tienes que ver mejor en el cine, porque eso de esperarte a verla en tu casa, la verdad es que no va a funcionar igual. Pero bueno, mi calificación para esta película, Godzilla X-Kong, es un 5.5, porque finalmente cumple con su objetivo, que es entretener. Y por cierto, les quiero ahorrar 5 minutos de su tiempo valioso para que no se queden sentados en el cine esperando una escena post créditos que ni hay. Qué bueno que ni hubo. Me gustaría saber cuál es la película que ustedes consideran la mejor de monstruos gigantes que hayan visto hasta el día de hoy. Déjenla en los comentarios y posiblemente la estemos reseñando próximamente. A mí me gustó mucho una que se llama Un monstruo vine a verme, que es más como de fantasía y todo ese rollo. Obviamente Kong, la isla calavera, dentro de este monsterverso con Tom Hiddleston. Y por supuesto, la ganadora del Oscar por efectos especiales, Gochira, Minus One. Por si no la han visto, échense esta joyita. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, dejar su poderoso like o guardarlo en sus favoritos. También pueden donarme un super chat para que yo pueda seguir haciendo estos videos más seguido para todos ustedes. O simplemente, caray, no cuesta nada. Suscríbete al canal, activa esa campanita en este momento y bueno, así te van a llegar mis notificaciones de nuevos videos. Mi nombre es Ness. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Bye. San Luis Chau.